¿Qué es la misión comercial? También en nuestra provincia y bueno, tomamos contacto con varias empresas que espontáneamente quisieron conocer cuál era la realidad de nuestra provincia, las características que tiene nuestra provincia, su cartera de proyectos que nosotros llevamos producto de un trabajo de la Secretaría de Planeamiento de la provincia. Y bueno, en ese orden tuvimos distintas conversaciones con la empresa CITIC, que es una de las empresas más grandes que tiene China, que se creó en el año 1979, una de las primeras empresas que crea el Estado chino. Y tuvimos una reunión con el actual vicepresidente de la empresa, el señor Yuan Shualin, que fue el director de los proyectos de ejecución de los estadios olímpicos de China. Esta empresa está presidida por una mujer, es una empresa enorme, para cualquier escala que uno la pueda considerar. Y tienen interés ellos en trabajar en nuestra provincia, tienen fuerte presencia en América Latina, sobre todo en Venezuela, en la actualidad están construyendo 15.000 viviendas en ese país. Pero le interesa sobre todo lo que está vinculado a la agricultura y mostrar un especial interés en el proyecto IDEBI, en lo que refiere a la ampliación de la superficie bajo riego del IDEBI, al mejoramiento de su sistema de riego. Nosotros les facilitamos un proyecto que en este sentido la Secretaría de Planeamiento tiene desarrollado. Es decir que el interés de esta empresa, de la empresa CICTIC, Construcción, está focalizado fundamentalmente en todo lo que está referido a la agricultura y al riego. También tuvimos un... y esta empresa anticipó que va a visitar Río Negro el primer semestre del año que viene. ¿Y hay algún tema puntual que les interese en algún tipo de producción? Ellos, ustedes saben que China necesita o está, digamos, tiene tres demandas muy fuertes que están vinculadas a los alimentos, a la energía y a los minerales. Sus empresas están, digamos, buscando justamente satisfacer ese estado de necesidad que tiene China de cara a su desarrollo. Y no solamente trabajan en sus inversiones en el extranjero, en la relación directa que significarían las inversiones directas en estas materias, sino que también en las infraestructuras que hacen falta en los países para que puedan desarrollar estos bienes. Es decir, cuando hablamos de agricultura, no solamente estamos pensando o ellos piensan en desarrollar emprendimientos o financiar emprendimientos agrícolas propiamente dicho, sino en toda la infraestructura que puede necesitar el desarrollo de la agricultura en un determinado lugar. Por ejemplo, sistemas de riego, caminos, infraestructura, en fin, todo lo que hace falta para eso. En este punto, también tuvimos una reunión interesante con una empresa también del Estado chino, una empresa que ya tiene presencia en nuestro país, tiene oficinas en Buenos Aires. Van a visitar la provincia antes del fin de año y ellos también tienen mucho interés en lo que está relacionado a la producción de alimentos. Aunque el desarrollo de infraestructura en materia eléctrica, en materia de construcciones civiles, por supuesto, todas las infraestructuras que requiere la agricultura, son el transporte fluvial, son las especialidades de esta empresa que se llama China Machinery. Por ahí la pronunciación tal vez no es la correcta, pero bueno, ese es el nombre de la empresa. También estuvimos reunidos con la empresa China Camp, que es una empresa también estatal, que focaliza también su punto de atención, sobre todo en la producción de energía, en el transporte de energía eléctrica, y también, por supuesto, en la producción de alimentos, la agricultura. Esta empresa probablemente nos visite en el mes de noviembre. Justamente el día de hoy hemos recibido un mail de ellos, requiriendo algún tipo de información para poder evaluar finalmente este viaje que piensan hacer en noviembre. Yo estuve reunido con todos sus directivos. Esta es una empresa que tiene una característica importante, porque además de tener, digamos, la capacidad de ejecutar los proyectos, tienen capacidad también para buscar su propia fuente de financiamiento. Es una empresa muy grande y con una fuerte vinculación con el Banco de Desarrollo Chino. También tuvimos contacto con la empresa Sinoidro Corporation, con el gerente para Sudamérica de esta empresa, el señor Nunudú. Es una empresa que tiene presencia en 70 países en todo el mundo, y en nuestro continente, en América Latina, en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en Chile. Está trabajando o ha participado de la licitación de la represa Chihuido, aquí en nuestro país. Tiene oficina en Buenos Aires y van a viajar a nuestra provincia. Va a venir a nuestra provincia el encargado de negocios de esta empresa. Son especialistas sobre todo en materia de riego y en la fabricación o construcción de represas. Así que, bueno, más otras empresas también con las que tuvimos contacto. Nosotros participamos del stand que nuestro país tuvo en la feria que armaron los chinos para que sus empresas que invierten en el extranjero tengan un espacio para mostrar lo que están haciendo. Y en este sentido también tengo que agradecer toda la colaboración que nos prestó la embajada de nuestro país en China, de su encargado de negocios, del señor embajador. Nosotros lo que hicimos es enfatizar la necesidad de que nos visiten. Y, bueno, creemos que estas cuatro empresas que yo estuve mencionando recién van a estar en estos próximos meses en nuestra provincia. Y vamos a tratar de vincularlo no solamente con los sectores del Estado provincial que tienen relación con las materias que estas empresas atienden, sino también con el empresariado rionegrino, porque hemos visto en esta visita que hicimos a China que hay una fuerte vinculación ya de sectores del empresariado argentino con empresarios chinos. China ha decidido enviar en los próximos meses una delegación del organismo que es equivalente al SENASA argentino a nuestro país y en particular a Río Negro para verificar la sanidad de nuestra producción, sobre todo de frutas, de peras y manzanas. Con lo cual, seguramente en los próximos meses, el mercado chino quedará abierto a la producción que tiene nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.